¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo un delicioso Xiaomi con camarones, un platillo asiático, especialmente para ustedes. Les habla Oscar, nuevamente de acá de La Charada en La USA. Como siempre, espero todos se encuentren muy bien, reciban un fuerte abrazo y muchas bendiciones de parte de todos nosotros y pónganse cómodos porque hoy vamos a disfrutar de esta deliciosa receta. También debo recordarles que no olviden de activar la campanita para que cada vez que subamos una nueva receta reciban la notificación. Esta receta es bien fácil. Vamos a ocupar tres cabezas pequeñas de brócoli, también tres zanahorias medianas, tres dientes de ajo, media cebolla y este es un tipo de repollo asiático que es conocido como bak choy, bak choy o repollo blanco chino, que además fíjense que es considerado elegante para decorar platillos por la forma estilizada de sus hojas, sin mencionar por supuesto los beneficios que tiene como las vitaminas, antioxidantes, etc. Pero más adelante vamos a preparar otra receta con este tipo de vegetal. Vamos a cortar el brócoli en trozos pequeños, los cuales no podamos introducir fácilmente en la boca. Zanahorias, si estas están demasiado grandes, las vamos a cortar por mitad y luego las vamos a cortar en julianas. Cebolla la vamos a cortar en forma de luna también. Tres ajos finamente cortados también. Y el último vegetal que es el bok choy. Este le voy a cortar por mitad, el tayo, que es el que estoy cortando ahorita, el cual se lo voy a agregar antes al platillo. Y de último le voy a agregar la soja porque son más suaves y se cocinan más rápido. Además vamos a ocupar también sal, pimienta negra, camarones, vino rojo de cocina, salsa de soya, salsa inglesa y aceite de sésame. Las cantidades se las voy a dejar en la descripción del video. También vamos a ocupar fideos. Es del mismo fideo que ocupamos para la receta del chauvin tipo panda express. En la descripción de este video les voy a dejar el link por si les interesa verlo. Continuamos y vamos a marinar el camarón ahorita. Le voy a agregar la sal y la pimienta negra. También le voy a agregar una cucharadita de vino rojo de cocina. Lo mezclamos. Y para terminar de marinar el camarón le voy a agregar un octavo de taza de aceite girasol. Ahora vamos a preparar la salsa. Estoy ocupando un cuarto de taza. Un cuarto de taza. También un cuarto de taza de salsa inglesa. Y vamos a ocupar una cucharadita de aceite de sésame. Listo. Aquí la tenemos. Ya tengo caliente mi sartén. Voy a freír los camarones. Ya se terminaron de cocinar. Ahorita lo voy a reservar. Ahora vamos a empezar a cocinar en si el platillo. Mi sartén está caliente. Le agrego un cuarto de taza de aceite. Le vamos a agregar el ajo. Cebolla. La zanahoria. Y los vamos a sofreír. También le voy a agregar el Bok Choy o repollo blanco chino. Y los voy a sofreír por aproximadamente dos minutos. Tomen en cuenta que solamente le estoy agregando estos tres vegetales ahorita. Y ya pasaron dos minutos. Ahora le voy a agregar los fideos. Y también una cucharadita de vino rojo de cocina. Ahora le voy a agregar el brócoli. Quiero mencionarles algo importante. Que al principio cocinamos los primeros vegetales por dos minutos. Seguido le agregamos los fideos. Pasan otros dos minutos. Y le agregamos el brócoli. Entonces ten muy en cuenta de eso. Que cada dos minutos le estamos agregando los ingredientes que corresponden. Recordándoles también que no olviden de activar la campanita. Para que reciban la notificación cada vez que subamos una nueva receta. Ahora le voy a agregar la salsa. También le voy a agregar los camarones ahora. No olviden también que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora le voy a agregar las hojitas verdes que cortamos. Se recuerdan del repollo asiático. Y de la misma manera lo vamos a mover. Nos vamos a cerciorar que este último ingrediente se incorpore muy bien en el platillo. Quiero invitarlos también nuevamente para que visiten nuestro nuevo canal de blogs. Se llama La Cherada en la USA Blogs. En la descripción de este video les voy a dejar el link para que nos puedan visitar. Voy a estar subiendo contenido diferente a este en ese canal. Bueno y ya casi terminamos con esta receta. Nos vamos a cerciorar nada más que alcance la temperatura adecuada. Y vamos a disfrutar de este delicioso Xiaomi con camarones. ¡Qué rico! Y muchos de ustedes me preguntan dónde yo agarro los fideos. Yo normalmente los compro en las tiendas asiáticas. Me gusta comprarlos de ahí porque tienen una gran variedad de ellos. Le medimos la temperatura y debe de alcanzar 165 como mínimo. Vean. 200. 200. Ahora lo voy a servir. ¡Qué rico! Está listo para disfrutarlo. Bueno ya ha llegado mi parte favorita. A la hora de disfrutar de este delicioso platillo. Quiero darles las gracias a todos por ver nuestras recetas. No olviden de suscribirse, comenten, compártanlo. Y como siempre nos vamos a quedar disfrutando de este delicioso platillo. Gracias y nos vemos pronto.